Yo te extrañaré No nos damos cuenta que la vida pasa Y un día cualquiera, al ser querido, al ser amado La muerte tan fría lo aparta de nuestro lado Y en un segundo, todo ha terminado La esposa, hijos, padres, sobrinos, tíos y demás familiares Tienen el penoso deber de comunicar El sensible fallecimiento de Leonardo Villanueva cercado Ha fallecido el día de hoy, jueves 30 de diciembre del presente año A horas 1 de la mañana Su velatorio se viene realizando en la casa de su señor padre Celestino Villanueva Ubicado en el centro poblado de Tual Frente al colegio Su cepello se realizará el día sábado 1 de enero A horas 3 de la tarde En el cementerio de Tual La familia cercado Villanueva agradece su apoyo en estos momentos de dolor La muerte nos arrebató un gran ser humano Y todos estamos de luto Quizás Dios se lo llevó porque merecía estar en un lugar mejor En un lugar lleno de paz y amor Leonardo Villanueva cercado Descanse en paz y en las manos del señor Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada